Primer día de entrenamiento formal del tri en la segunda etapa de cara a la Copa del Mundo. Los 17 elementos de la Liga Mexicana que fueron convocados por Javier Aguirre se presentaron en el centro de alto rendimiento. Destacándose la presencia de Javier Chicharito Hernández, flamante contratación del Manchester United, quien tuvo que trabajar por separado para reponerse de la sobredistensión que lo aqueja en el muslo izquierdo. Los 17 tricolores aún no están seguros en el Mundial, por lo que deberán apretar el paso si es que no quieren ser descartados por el Vasco en los dos cortes que habrá el 16 y 31 de mayo. Se les realizarán exámenes médicos el martes, miércoles y jueves, por lo que el viernes viajarán rumbo a Vándaro, Estado de México, para dar inicio formal a la pretemporada, en donde realizarán una importante base física y comenzarán con el aspecto táctico, para encarar la serie de cuatro partidos amistosos que tienen en la primera quincena de mayo.